Que le dan galletitas Oye, le dan galletitas No Oh Las muñecas, tomando la galleta Las tres minutos Que tal A con el tiki Oh, estas las muñecas Ah, estas con los gatos Estás sacándole fotos al papá Estás dándole galletitas al gato Está comiendo galletitas Está comiendo galletitas No, no, no Los gatos nunca se habían pintado tan bien Son galletas palmas No Son gatos Oye Oye Son bien duras Ah Ah, ahí te viene En la ropa